Dentro y fuera de la Iglesia Nuestra Iglesia ha estado ayudando 13 barrios y distritos durante cada mes por más de 10 años. Reconociendo este crédito, al desayuno de la comunidad, la oficina de Don Jakku de Corea presentaron la mención en la placa de agradecimiento a nuestra Iglesia el 2 de abril de A. 40 organizaciones recibieron las placas y citas por su participación activa en el proyecto 2019 Inverno Cálido con Esperanza. Además, el jefe de la oficina de Kurodo y el vicepresidente del Consejo Social Local visitaron nuestra Iglesia presentaron la placa de agradecimiento el 9 de abril. Las noticias correspondientes han sido presentadas por varios periódicos y revistas en Corea. Muchas organizaciones han presentado menciones y placas de agradecimiento al pastor principal por el activo ministerio de querida de nuestra Iglesia. Con el amor por las almas, con el corazón del Señor, nuestra Iglesia comienza el ministerio de querida para ayudar a las personas sin necesidad. Gracias al apoyo del pastor principal y los miembros de nuestra Iglesia, muchas personas reciben ayuda de diversas maneras. Oramos para que muchas almas sientan el amor del Señor y alcancen la salvación a través de nuestro continuo misterio de querida. Son las noticias semanales. La pastora Millón Lee está realizando un viaje misionero a Colombia, Perú y los Estados Unidos para visitar iglesias filiales hasta el 20 de abril. Celebrando el domingo de Pascua, el 21 de abril, tendremos la santa semana en el servicio de la tarde. No sientas por el camino por lo cual ando y por el sufrimiento que tengo ahora. Estoy haciendo lo que debo hacer. Ando por el camino en la providencia del Padre. Padre, mis lágrimas han sido río y moja mi corazón y los corazones de las almas. Todo es para cumplir tu providencia. Padre, no lo sientas. Te quiero mucho. El Señor de amor que nos dio todo a nosotros, el Señor que siempre está a nuestro lado para nuestra felicidad. Mi Señor que siempre me anima, al Señor que está ahora también conmigo, te confieso. Muchas gracias por haber sido mi Señor. La campaña Thank You que hacen con todos los miembros del mundo, mi vida, mi fe y mi iglesia. El segundo evento, gracias, mi Señor. Si puede entregar su propia carta, amado Señor. Poniendo el corazón de agradecimiento al Señor, por favor diseña una carta con su escrita, dibujo u otras formas. El 14 de abril de 2019, las cartas de los niños de Mamién para el Señor. Gracias, mi Señor. La reunión de Sanidad Divina, donde puede experimentar el amor de Dios quien está con nosotros a través del cambio, la vida, la sanidad y las respuestas, las ardientes obras de Espíritu Santo a través de la oración con pañuelo poderoso. Las obras de Dios vivo que trascenden el tiempo y el espacio a través de la poderosa oración de la pastora Su-Chin Lee. La reunión de Sanidad Divina, donde puede experimentar el amor de Dios Padre que nos lleva a vivir una vida feliz. Espero para que se prepare bien, con fe y reciba respuestas. Sanidad, bendiciones y transformación. Los que se encontraron con Dios. Testimonio de Mami. El país número uno en el mundo en la reserva de petróleo es Venezuela. Sin embargo, la hiperinflación está actualmente en marcha debido a una política fiscal irrazonable y al colapso internacional de los precios del petróleo. A pesar de esta crisis nacional, el pastor David Chang de la Iglesia Mami en Colombia fue a la tercera misión en Venezuela desde el 11 hasta el 22 de marzo para fortalecer la cooperación con la fraternidad de pastores y las iglesias filiales asociadas que se conectaron a través de la primera y segunda misión. Las obras ardientes del Espíritu Santo se manifestaron en Venezuela a través de este tercer viaje misionero. Vamos a ver la escena. El Evangelio de la Santidad a Latinoamérica En el primer día del viaje misionero, él vio un arcoiris desde el avión. Sintiendo el delicado amor de Dios Padre que estaba con él en esta misión, el pastor David Chang llegó a Venezuela y fue recibida por los miembros de la célula MAMEN Ciudad Guayana. A su llegada, había un apagón de luz debido a la situación económica en Venezuela. Por eso, el aeropuerto de Caracas estaba paralizado y operaba manualmente. Pero el suministro de energía fue el de ahorrado desde el primer día que el equipo de la misión llegó a Ciudad Guayana y todo el viaje misionero prosperó sin ninguna dificultad. El día 12 de marzo, el primer evento se realizó en la iglesia El Shatai en la ciudad Guayana. Tuvo lugar el seminario para los pastores en base al mensaje de la cruz y muchos pastores escucharon la palabra profundamente revelada y respondieron con aplausos. También fueron sanados y recibieron muchas respuestas. Reciben el hueso de sus piernas. Damos gracias a Dios por el seminario que hizo hoy desde mañana hasta esta hora de la tarde con el pastor David Chang. Ha sido impresionante, de mucha bendición. Estamos muy agradecidos y muy honrados porque hoy hemos tenido en nuestra congregación parte de la iglesia MAMEN Colombia. Después de este evento, el pastor David Chang tuvo una reunión con los miembros de la célula MAMEN Ciudad Guayana y la Iglesia Ción Celestial quienes asistieron al seminario. Este fue el tiempo de llenar sus corazones con la esperanza de la Nueva Resalén al compartir los testimonios de los que experimentaron el poder de nuestro pastor principal. El día siguiente, el 13 de marzo, el equipo misionero se trasladó a Ciudad Bolívar. Después de escuchar la hermosa alabanza del grupo de adoración, el pastor David Chang dio un seminario con los temas los seres humanos que son cultivados por Dios, la providencia del árbol de conocimiento del bien y del mal y por que Jesús se convierta en nuestro salvador. Los 650 pastores querían escuchar el seminario aceptando con un fuerte amén durante todo el tiempo que duró el evento desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin interrupciones. Preparar comida para un gran número de personas en un seminario de la larga duración no fue fácil en su situación económica difícil, pero fue de gran bendición poder profusionar comida a todos los asistentes. En el seminario de la tarde, después de ver el video Poder de Dios Número 2 que muestra el poderoso ministerio del pastor principal, los asistentes fueron sanados de orteoporosis, otros le cooperaron la audición así como la vista también de hipertensión, el dolor espinal a través de la poderosa oración con el pañuelo de poder y glorificaron a Dios el Padre. Después del seminario, 51 iglesias pidieron cooperar con Mamín y fue un momento bendecido para dar el futuro fruto de Mamín en Venezuela. Después de finalizar todo el programa en Ciudad Bolívar, el equipo misionero viajó a Barcelona del 14 al 17 de marzo. Padre Dios les permitió observar arcoiris en cada momento que se trasladaron desde la llegada a Venezuela. Era hora de aumentar su fin al saber que Dios siempre está con el equipo misionero de Mamín. El primer encuentro en Barcelona fue durante una reunión en la Iglesia Victoria. La reunión comenzó a las 7 p.m. en donde se compartió un tema de gran bendición con los miembros de la Iglesia Victoria con el título La Parábola de las Diez Minas. Al día siguiente, el 15 de marzo, pastores y trabajadores se reunieron en la Iglesia de la Nueva Rosalín en Barcelona. Al llegar, brindaron una cálida bienvenida al equipo misionero y ministraron durante tres días allí. El pastor David Zhang predicó el mensaje sobre la santificación. Muchos asistentes también se enfocaron en escuchar y escribir el mensaje de la santidad con el corazón adelante. Después de eso, el pastor David Zhang ahorró por cada persona con el corazón sincero y de fin con el pañuelo de poder. muchos de los asistentes fueron sanados y glorificaron a Dios. Me ponía la mano en el cuello, pero desde que el pastor me oró, el dolor ha bajado y todas mis tensiones se van a normalizar. Toda la molestía que tengo en mi cuello desapareció. Te dificultaba mover la mano y el brazo. Ahora siente algo más de flexibilidad. ¿Hasta dónde se podía mover? Ahora se mueve más. ¿Se mueve más? Sí. ¿Qué pasó? No podía. agacharme. ¿Y puedes ahora agacharte? ¡Uy, aleluya! Se fue el dolor en la columna. Sí, amén. ¡Gloria a Dios! Me habían encontrado una hernia en la boca del estómago, por eso me daba mucha acidez y el dolor. Y hoy en la mañana yo venía con acidez. Normalmente yo no podía apretar en el estómago. Al hacerme así, me dolía mucho. ¿Cómo inflamada? ¿Vivía inflamada? Sí, vivía inflamada. Pero hoy, por medio de la oración, recibo la sanación. No tengo acidez y me estoy tocando y no siento dolor. Eso que yo sentía, ahora no lo siento. Adóralo. Amén. Aleluya. Este bueno, de verdad que yo estoy muy impactada, muy agradecida con el Señor por este tiempo. Que hemos podido compartir este testimonio que yo quiero contar es hermoso. Es un testimonio de una niña. Yo soy pastora de una iglesia. El año pasado perdimos una de nuestros miembros, una muchacha joven de 23 años y ella dejó una niña pequeña la cual se llama Paula y ella quedó de tres años. La niña en la iglesia desarrolló un talento natural de danza. De que la mamá muere, la niña dejó de danzar. Nosotros vimos eso como un poquito de preocupación. El día que vamos a la iglesia donde está el pastor David ya ministrando, la abuela me dice que ella quería que orara por la niña por sanidad de su alma. Cuando la niña recibió la oración, mire, yo he compartido mucho con esa familia. Nunca había visto esa niña llorar como oro ese día, pero yo sabía que ella está recibiendo sanidad. Lo primero que la niña le dice después que se calma, abuela, yo quiero danzar, yo quiero danzar. Como dice la palabra, Espíritu Santo viene para quitar el luto. Bueno, hoy estamos filmando esto. Cuando comenzamos la alabanza, ella daba el primer paso para querer alabar. En la segunda alabanza, la niña se soltó el alabar. Nos pusimos a llorar. La abuela y yo que estuvimos en esa ministración. Ella recibió a sanidad que le ama su espíritu. Gloria a Dios. La misma noche, la reunión en el Club Country Golf que duró toda la noche. Estaba llena del Espíritu Santo donde podía verse la pasión del pastor David Chang por la misión continuando hasta la tarde y los asistentes venezolanos anhelaban el mensaje de santidad. A través del sermón sobre cómo orar, el pastor Zhang mostró a los asistentes la postura de oración de una manera fácil y detallada. hay que arrodillarse. Yo voy a mostrar el ejemplo. Por favor, hágalo. Al principio será un poco difícil. por eso, a veces uno ora así, pero no es postura de oración. Porque uno hace así, ¿qué viene? ¿Cómo? Tiene experiencia, como sabe, como conoce, ¿verdad? Pero nuestro Señor nos mostró esta postura de oración. Amén. Es la Biblia que nuestro Señor nos dio, ¿verdad? Una reunión de toda la noche continuó con fervor. Comenzó a las 8 p.m. y duró hasta las 6 a.m. del siguiente día. Muchos asistentes recibieron la oración, sanaron y dieron gloria a Dios por sus testimonios. El 16 y 17 de marzo, la reunión de oración con el pañuelo y el servicio de adoración del domingo se llevaron a cabo en la reunión en la Iglesia Nueva Rosalín. A través de los mensajes de Pastor Zhang sobre por aquí Jesús es nuestro Salvador y vende tu capa y compra la espada, los miembros recibieron gran gracia. A través de la oración con el pañuelo poderoso después de la prédica más de 30 miembros fueron sanados de dolor en la columna vertebral, dolor renal, insuficiencia renal, dermatitis y otros dolores. y otros dolores. y otros dolores. y otros dolores. los dos ojos veías borroso? El izquierdo. ¿Desde cuándo veías borroso? Desde hace tiempo. ¿Qué tal ahora? Veo claro. El oro con poder para dar la lectora al rey, gloria a Dios. Tenía un dolor en la espada. ¿Qué tal ahora? No siento nada. Bien. Gloria al Señor. Su vientre ya ayer a la vigilia tenía mucho dolor por un mioma, pero ella dice que después de la vigilia se siente bastante bien. Sí, bien. Aleluya. Gloria al Señor. Tenía dolor en las rodillas. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Le dolió mucho. ¿Qué tal ahora? Ya, estoy bien. Dolor en la cabeza, ella. Sí. Amén. Se le quitó un dolor de la cabeza que tenía. Aleluya. Dolor de cérvica y dolor de cabeza. ¿Quién lo hizo? Dios. Le dolía la columna. ¿Qué tal ahora? La espalda. Ya no siento nada. Se le fue el dolor de cabeza. Me dolían los huesos. ¿Desde cuándo? Un mes ya. Un mes ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese dolor? Me lo sanó, Dios. No podías respirar. ¿Y ahora? Ya puedo respirar. ¡Súper bien! ¿Desde cuándo no podías respirar? Desde cuando era pequeña. ¿Cuántos años tienes, Mariana? Diez años. No podía respirar desde bebé. Tenía deficiencia respiratoria. ¡Y aleluya! En particular, el día 16, cuando un niño de José González, que tiene cuatro años, recibió la oración con el pañuelo de poder del pastor David Chang, quien nunca había podido caminar. Después de recibirla, caminó solo por primera vez y los miembros de la iglesia que asistieron estaban maravillados y glorificaron a Dios Padre. Realmente, nuestro corazón está muy lleno pues de esa palabra que fue impartida porque el Señor está volviendo a su iglesia a ese primer amor. David y su equipo son hombres sencillos de fe y muy entendidos en la palabra. Hola, Dios les bendiga. Un saludo a todo el ministerio de Bambin en todo el mundo. Bendición, realmente ha sido impactante poder ver el ministerio del pastor David con todo su equipo representando a Bambin Latinoamérica. Yo creo que ha sido un desafío este ministerio de cómo se habla de la santidad y de cómo se ve el respaldo de señales y milagros. Muchas gracias por el trabajo que se está haciendo en todo el mundo al llevar la palabra y al llevar este mensaje poderoso. Después, en una agenda de cuatro días en Barcelona, tome un auto por 10 horas y 30 minutos. El 18 de marzo llegue a Felipe, Yaracuy. El día siguiente, el 19 de marzo, el seminario realizado en el seminario de San Tiramammin en la iglesia de Peniel en San Pelí, y Yaracuy. El pastor David Chang dio un discurso apasionado a los miembros de la iglesia que asistieron, aunque estaba cansado de correr todo el tiempo. la sanidad de la rodilla y la sanidad del costado izquierdo, dolor de cabeza y cuello. Quiero testificar sobre cómo el poder de Dios ha obrado en mi vida y en el ministerio. Primeramente, con el milagro de sanidad que recibí en la mandíbula en la parte derecha. Tenía una imposibilidad y no podía abrir la boca. Y hoy en día puedo abrir la boca, puedo aplicar la palabra. Eso fue en septiembre del año pasado del año 2018. La administración de hoy, el día de hoy, recibió un toque de Espíritu Santo. Un saludo inmenso al doctor Lebron Dojerogli. Es impresionante esta bendición que estamos recibiendo a través del pastor David Chang. Una palabra fresca, una palabra que nos reta y una palabra que nos alimenta y nos herifica de verdad que algo extraordinario está sucediendo con ustedes y que se están expandiendo por todo el mundo. Una vez me he agradecido con sus vidas y estamos a la expectativa de que algo extraordinario se va a desatar aquí en Caracuy, una ola de milagros y ola de sanidades a través de nuestras manos y a través de nuestra boca recuperando la imagen del Señor en nuestras vidas. A través de este seminario 31 iglesias se registraron para cooperar con la iglesia Mammin y acordaron transmitir el sermón del pastor principal por radio. Venezuela necesita mucha palabra así que estamos agradecidos de esta visita de nuestro hermano pastor David Chang. Fielmente vemos su programación los domingos por la televisión y nos hemos quedado sorprendidos lo que Dios está haciendo a través de este ministerio de la iglesia Mammin. Dios les bendiga. Le estamos muy agradecidos al Señor porque una vez somos sorprendidos sobre todo en esta ciudad en esta Venezuela en estos momentos difíciles esa palabra de aliento refrescante que tocó nuestro corazón. Sabemos que el Señor va a ser una nueva nación es más y Él la está haciendo estas palabras de verdad que han sido propicias en estos momentos. El 21 de marzo al finalizar el viaje misionero se trasladaron al Panamericano Estado Tachira donde se encuentran un santuario local Mammin. El santuario local Panamericano tuvo su primer servicio dominical el 3D enero enero de 2019. Ahora alrededor de 30 miembros se le unen para adorar en vivo vía YouTube y ellos están construyendo la FII a través de la reunión de oración de Daniel. Estamos muy agradecidos al verlos unidos por el Evangelio de Santidad en los santuarios locales en Venezuela los cuales están muy lejos de la Iglesia Centra Mammin en Coral del Sur. Yo empecé a ver la Iglesia Mammin. Yo me di cuenta que era una Iglesia de un Evangelio de Santidad. Es una Iglesia de Evangelio de Santidad que me llamó mucho la atención. Luego, mi pastor David dijo que formara una célula Mammin aquí en Coloncito. porque yo no lo voy a hacer aquí que hoy en día hay una situación que no hay persecución. No tenemos que aquí nada. Pues decidí abrir la Iglesia la célula Mammin. Pero la sorpresa más grande mía fue que la Iglesia el local en dos meses ya estaba quedando pequeña el santuario. Entonces es una sorpresa grande mía y ahora pienso también que tengo que hacer nuevas construcciones para esa célula. Y la sorpresa de ayer fue que asistió muchas personas a la campaña de milagros y de sanación de mi pastor David. Y mucha gente me preguntaron ¿y a qué horas eran los cultos y quería hacer los cultos? Quiere decir que en un futuro la Iglesia va a seguir creciendo esas células. Gracias. Yo me sorprendí un poco en cuanto al crecimiento de la célula porque no esperábamos ese crecimiento tan monumental. Mamma realmente es diferente en el sentido de que Dios Padre siempre envía sus ovejas enviando ovejas muy fieles muy serviciales a esa célula. Me sorprende también en algo que tienen las personas acá que hay mucha sed en la palabra porque esta palabra no se predica en cualquiera otra iglesia solamente en Mamín. Dios Padre siempre nos ama siempre nos da la salida para poder realizar cada servicio con éxito. Le damos muchas gracias. Amado Pastor Principal muchas gracias te amamos en misma tarde antes del evento estaba lloviendo por la tarde oramos por la reunión de oración con el pañuelo con los pastores ya que sería el aire libre la lluvia se detuvo y pudimos prepararnos más cómodamente la reunión al aire libre se entregó el mensaje porque Jesús es nuestro único salvador y continuó a lo largo de la noche glorificaron a Dios plenamente con los testimonios acerca de disfunción en la mano problemas de visión ansiedad asma sintomas de convulsión escurrioliesis terminamos todos los seminarios las reuniones con el pañuelo y se dirigieron a Caracas para regresar a Colombia en el día 22 de marzo antes de regresar a Colombia pastor David Chang se reunió con los pastores del gran consejo pastores de Caracas a través del pastor Jorge Caramo que se había encontrado en el día 20 explicó la obra del poder de Dios manifestado por el pastor principal ellos decidieron ministrar junto con Mami el tercer viaje misionero a Venezuela fueron 11 noches y 12 días solicitados por los pastores de Venezuela amado pastor principal reverendo doctor Geroli le damos gracias por todo lo que está haciendo en nuestra nación Venezuela a través del corazón de tu siervo pastor David Chang tercer viaje misionero en el espacio de nuestro pastor principal con la intención de provocar una reforma espiritual en torno a la santidad que Dios Padre te ha dado por revelación deseo hacer una explosión a nivel mundial para poder rescatar a todas las almas posibles para el reino de Dios desde Venezuela esperamos su venida pastor principal te amamos les amamos y queremos mucho por el amor que han mostrado hacia nosotros con ejemplo con fidelidad y con santidad gloria a Dios man min pastor David Chang quien fielmente trabaja por las almas de acuerdo a la enseñanza de pastor principal a través de esto pudimos experimentar los momentos cuando muchos frutos fueron formados en sur y centro américa es el momento de sentir una vez más que el poder de la oración con el pañuelo no solo sana las enfermedades sino también cambia el corazón de las personas a través de este tercer viaje en Venezuela y con palabra y de la vida y con poder de pastor principal nosotros pudimos sentir otra vez su corazón en el espacio de pastor principal fue una oportunidad de bendición para Venezuela y para las almas de Venezuela y pastora Azulio Oro y también directora Bonio Oro y quiero agradecer a todos los hermanos y a los pastores por su oración en el futuro más y más almas de latinoamérica vendrán los brazos del señor damos las gracias y gloria a Dios el padre quien ha estado con ellos en este viaje misionero a Dios